Buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí me escuchan. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Laura. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se escucha bien. Ok, excelente. Vamos entonces a... Permítanme un momento para compartirles la pantalla. Buenas noches. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Me confirma si ve en mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Ok, gracias. Sí, sí se ve. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí ya, ya vemos 15. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, dígame. ¿Cómo? Reportando. Solo probando, a ver si me escuchan. Ok, excelente, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, ¿Verdad? Bueno, vamos a, ahorita, ok, estamos muy bien. Bien. Entonces, vamos a comenzar con la clase de sesión número 4, verdaderamente bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Vamos a comenzar con nuestra junta de aprendizaje, siempre viendo nuestro tema objetivo, vamos a ver la teoría, vamos a desarrollar una demostración y posiblemente creo que hay una tarea, ya vamos a revisar si la hacemos acá, si nos alcanza el tiempo y luego vamos a compartir consultas o dudas. O comentario, ¿Verdad? Y finalizamos con nuestra sesión de la noche. El tema es formatos propios y formatos y personalizados, perdón, pero sí es siempre lo mismo. Formatos propios y formatos personalizados. Ok. Por acá, algunos ya les ha de estar sonando en la cabecita, ¿Verdad? Hay algo de lo que se trata de este tema. Vamos a ver algunas, algunos formatos, ¿Verdad? Para los datos. Más que todo esto es para los datos, pero. Bueno, porque hay otras cosas que también le llamamos formatos, pero realmente eso es un poquito más fácil de intuir que con respecto a los formatos de los datos. Entonces, vamos a, aclaro esto porque ustedes me dirán, ah, es que vamos a ver cómo poner negrita, cursiva. Claro, eso no lo doy yo. Asumo que muchos de ustedes ya lo han hecho. Asumo que lo han aplicado, el tamaño de letra, el color de letra, la alineación, etcétera. Entonces, lo asumo, lo he asumido en el pasado y me ha funcionado. Si alguien aquí no lo sabe, pues me avisa, ¿Verdad? Para tocar esa parte. Pero, la mayoría que ya están en estos cursos siempre ya han logrado trabajar esa parte y por eso yo no la, no la toco, ¿Me entienden? Para, porque si no, nos vamos a tardar más en cuestiones que se ameritan un poquito más de tiempo. El objetivo de la clase es aplicar diversos formatos, tanto los ya establecidos, que hace bien en Excel, como algunos personalizados por el participante mediante el proceso correspondiente. Entonces, vamos a ver nosotros ahí, entonces, cómo vamos a trabajar en base a esto, ¿Ok? Muy bien, sigamos. Pero, ¿Qué son los formatos de celda o los formatos de los datos? Según la lámina, dice que la apariencia de las celdas y el modo en el que Excel interpreta los datos introducidos forman parte de lo que nosotros denominamos formato de celda. Ojo, dice, interpreta, por eso juegan las dos cosas, la apariencia de las celdas y el, y cómo Excel interpreta el tipo de datos que tenemos en la celda, ¿Sí? ¿Estamos? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son una serie de formatos que podemos aplicar a las celdas, ¿Verdad? Y, eh, aplicarles, eh, tanto esas como algunas modificaciones. ¿Ok? Veamos. Veamos el primer formato numérico por omisión. ¿Ok? Cuando tenemos celdas con números, fíjense bien, ya sean datos ingresados por nosotros o resultados de fórmulas, mire bien, el formato por omisión. ¿Alguien me podría decir qué entienden por omisión? ¿Alguna idea? Por omisión. Por omisión sabemos que, diga. Que está ahí, pero, que está ahí, pero no lo vemos. Podría ser, podría ser, ¿Verdad? Por omisión, yo ponía el ejemplo, por omisión, José Miguel tiene el cargo de una gerencia. Por omisión. Es un, es un hecho que, tal vez para no todos, para todos los que están alrededor, tal vez no sea cierto, pero es verdad. Por eso se llama por omisión. Entonces, ¿Cuál es el formato por omisión para todos los datos? Sea texto, sea número, sea porcentaje. Bueno, ya les voy a explicar esta parte. Cuando usted les ingresa a una celda de Excel, Excel determina por omisión, o sea, por defecto, lo voy a decir así, que el tipo de valor es de tipo general, ¿Ok? Estamos. Lo que sucede cuando ponemos porcentual, eso ahí es otra cosa, es lo que les quería explicar. Excel es intuitivo. ¿Qué significa eso? Que en algunos, en algún momento determinado, cuando usted está trabajando con él, Excel, usted le va a poner un valor o un, o un, o un dato a una celda y Excel le va a determinar el tipo. No sucede en todos los casos. Quiero aclarar eso. Si yo pongo número, ya Excel va a saber que es de tipo número. No, no, eso no sucede por así. Entonces, aquí viene la explicación. Bueno, en este caso, dice, los separadores de millares no se ven. Un detalle muy curioso. Cuando usted escribe, por ejemplo, voy a poner una cantidad. Veamos, ¿Cómo se lee eso? Veamos. ¿Quién me lo lee? ¿Denis? ¿Cómo se lee esa cantidad, Denis? ¿Cómo se lee esa cantidad? Eh, yo, 190 mil 876. Ah, ok. Costó un poquito para separar mentalmente las unidades en tres, ¿verdad? Para poner mentalmente una comita. Se fijaron, ¿verdad? Pero eso no es lo mismo a que yo venga y ponga esto. Inmediatamente ustedes dicen, ah, es 190 mil 876. ¿Estamos? Entonces, por omisión, Excel, cuando usted pone un valor, lo va a poner como el de arriba. ¿Sí? Entonces, el separador de miles no se va a ver, dice. Lo que puede dificultar la lectura en números con más de cuatro dígitos. Mira, este tiene seis. Y nos costó al inicio, ¿verdad? Estamos. Entonces, eso sucede cuando estamos trabajando en el modo por omisión. Además de eso, solo se muestran con decimales los números que los contengan. Es decir, si esa cantidad, ese me salió entera, qué bonito. Pero si yo pongo 190 mil 876.99, entonces Excel sí me va a mostrar el .99. No sé si me doy a comprender con esta parte. ¿Se comprende? Entonces, tenemos que considerar de que a la cantidad de dígitos a la izquierda de la coma es variable. ¿Sí? A la izquierda. ¿Sí? Para unificar la presentación de los números y lograr que ésta sea clara, aplicaremos un formato numérico acorde con nuestro gusto. Y ahí es donde empezamos a reconocer los formatos de tipo número. ¿Cómo aplicamos un formato numérico? Fíjense bien, para aplicar este formato numérico, primero debemos seleccionar las celdas que contengan los datos, luego sin deshacer la selección. Es decir, con los datos seleccionados o con las celdas seleccionadas, podemos elegir las siguientes alternativas. Veamos. La primera alternativa dice, opciones de formato rápido. ¿Sí? Podemos nosotros aplicarle eso. Se encuentra en el grupo de número de la ficha inicio, miren. Y también podemos hacer clic derecho sobre el mouse, sobre las celdas, y va a aparecer una minibarra. Esta minibarra ya la hemos visto, ¿verdad? De formato. En ambos casos disponemos de cinco íconos de estilo numérico muy útiles. Y son contabilidad, porcentual, millares. También está aumentar decimales y disminuir decimales. Miren, ¿sí? Veamos cómo funciona eso. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí. Voy a borrar acá esto. ¿Sí? Y me voy a venir acá. Imagínense que yo tengo la cantidad acá de... Se fijan acá arriba donde dice general, en número, ¿sí? Esta celda ahorita no tiene nada. Si le escribo un texto, Carlos, por ejemplo, cuando yo le dé enter y regrese a él, Excel siempre me va a decir que eso es de tipo general. Miren, ¿sí? Veamos el siguiente. Ahora, si yo pongo 26. No, no, no es mi edad. 38. Vamos a poner. Cuando yo le dé enter y regrese, Excel siempre me sigue diciendo que es de tipo... Ah, entonces yo le tengo que aclarar a Excel que este elemento de esa celda ya no es general. ¿Y cómo lo hago? Aquí, miren. Lo puedo hacer a través de este menú o lo puedo hacer dando clic derecho en esta minibarra que aparece acá. Ya la vieron. A esta es la minibarra que mencionaba en la teoría. ¿Sí? Y en esta parte uno tiene que ubicarse por esta zona de acá. Miren. Formato de número. Y aquí le damos clic y ya este es de formato moneda. Este es de formato porcentual. Este es estilo en millares. Este es aumentar decimales y este es disminuir decimales. A ver, si le doy estilo millares, mire lo que va a suceder. ¿Qué pasó? A la cantidad entera me le agregó un punto y un cero, cero. ¿Sí? Esto me saldría bien si yo tuviera una cantidad de mil en adelante. Un número con miles. ¿Sí? Pero en este caso es una cantidad entera. ¿Qué hacen estos otros dos botones? Aumentar decimales, miren. Y este disminuir. ¿Sí? Ahí lo deja entero. ¿Lo quieren porcentual? ¿Sí? ¿Lo quiero como dinero? ¿Sí? Pero fíjense bien cuando cambio. También cambia su tipo. Miren. Aquí ahorita. ¿De qué tipo es este? De dato. Contabilidad. De contabilidad. Miren. Si le cambio aquí. Ahora es. Porcentual. Porcentual. Correcto. Miren. Estamos. Entonces. Dependiendo de la. Del dato que le vamos a ingresar a Excel. Así también debemos de especificarle a Excel. Si él no lo ha detectado. Ahora. Cuando yo a veces. Yo les decía. Si yo pongo 20. El 3%. Por ejemplo. 3%. Cuando yo le pongo esto. Y le doy enter. Y vuelvo a subir. Miren lo que hizo Excel. ¿Qué hizo? Detectó. Pero más que todo. ¿Por quién lo detectó? Porque yo le puse el signo de. Porcentaje. Correcto. Mira. Por eso les decía. Que en algunos casos. Excel entiende. Vaya. Por ejemplo. Si vengo yo acá. Y pongo signo de dólar. Y le pongo. 450.67. Y le doy enter. Y subo. Excel ya me entiende. ¿Qué es de tipo? Moneda. Moneda. Miren. Miren qué interesante. Pero si yo hubiera puesto. Solo 450.67. Miren. General. Profe. Pero tanto en general. Como en algún tipo de número. ¿Podemos hacer multiplicaciones? Probemos. Por ejemplo. Si queremos obtener. El valor. ¿Verdad? En 8.75. ¿De cuánto sería eso? En colones. Veamos. Esto por. 8.75. Miren. Y esto que no es dinero. Sino que son números. En general. ¿Me va a dar el mismo resultado? ¿O qué dicen ustedes? Sí. El mismo. Veamos. Miren. ¿Aquí qué me faltaría para que esto me lo entendiera como que es dinero? ¿Qué debería de hacer? El símbolo de moneda. El símbolo de moneda. Aplicarle el formato moneda. Miren. Acá. Moneda. Miren. Y tengo el mismo valor. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas con lo que hemos visto hasta el momento? Buenas noches. No hay que producir. Buenas noches. Bienvenido. Muy bien. Sigamos. Entonces, recordando que el cómo aplicar el formato numérico es importante para esclarecer y darle Excel, ver los verdaderos insumos, ¿verdad? Para que nosotros podamos realizar las diversas operaciones en Excel, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, esta es la forma de aplicar el formato numérico. Miren. Acá está lo que les decía. Le damos clic derecho a la celda y aparece la minibarra de formato. Miren. ¿Sí? Por aquí les marco. Esta sería la barra, ¿verdad? Y en esa sería la de moneda, la de porcentual, porcentual, millares, aumentar decimales y disminuir decimales. Perdón. Muy bien. Me hacen una pregunta en el chat y me dicen, ¿cuál es la diferencia de la función contabilidad a la de moneda? No es función, es formato. Vamos a ponerle ahí, formato. Ajá. Muy buena la pregunta. Y la vamos a hacer de manera inmediata. Miren. Vean esto. Voy a borrar esos, esas fichitas por ahí. Tengo yo por acá. Voy a poner 1500 y voy a poner acá 1500 también. A la primera le vamos a aplicar formato moneda. Y a la segunda le voy a dar un poquito más de espacio. Y a la segunda le vamos a aplicar formato contabilidad. Muy bien. A ver. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo, creo, ¿verdad? Que es porque se ve más ordenado. Yo no sé. A ver, yo lo siento ordenado. Yo uso contabilidad en un Excel que hago para, con, con demás de dinero. Y, y yo lo siento ordenado. Y la verdad prefería esa opción por eso. Ok, ok. Porque imagínense que nosotros colocamos el, el de moneda, ¿verdad? Y que el signo queda bien pegadito a la, al valor numérico. Entonces, como que es un poquito molesto. Sí, ahí la pregunta de cuál sería la diferencia, no sería tanto la diferencia, sino cuál es como la, la que se nos permite tener el, el, los números más ordenados. Más visibilidad en los números. Exacto, por eso les decía, ¿verdad? Más visibilidad, porque imagínense a alguien que tenga un poquito de problemas visuales, cuando vea el signo de dólar, se le puede ir y poder pensar que es un cuatro, por ejemplo. O, porque puede darse el caso, ¿verdad? Entonces, el primero, el de moneda, me genera una visibilidad un tanto, un poco más complicada. Mientras que el otro se para. Imagínense que yo pongo cuatrocientos cincuenta y le aplico el mismo formato. Miren, copia el formato a este. Vean, el signo de dólar se va a colocar, digámoslo, en el mismo orden. Ahora, imagínense con cuatrocientos cincuenta acá, le aplico el mismo formato, copia el formato. Vean, sí, se podría inclusive, como le digo, una persona de baja visión, podríamos tener, estar enfrentando un problema porque pensaría que podría haber un número en lugar del signo de dólar. Ahora bien. Es más estético, en este caso, entonces. Exacto. Lo que sucede también en cuestión de diferencia, lo que Andrew me pregunta, es que el estilo de moneda previsualiza primero el signo de la moneda. Sí, y en el caso de contabilidad es un tanto más estético, como lo estábamos diciendo, en el, en, en, en cuanto a la formación de las, no me recuerdo cómo le llaman esto en contabilidad, pero bueno, a las unidades, decenas y centenas que se forman por columnas de los números. Por ejemplo, acá, el quinientos y el cuatrocientos cincuenta están dentro de la misma columna de unidades, el mil ya no, entonces se separa con coma y el cuatrocientos cincuenta no tiene miles, solo tiene cientos. Sí, no sé si me doy a, a entender, entonces, por esa razón es que, eh, la única diferencia aquí sería, como decían ahí, es estética y visual, ok, verdad, más que todo por eso. Ahora, eh, hay que aclarar algo, ambas, ambos, ambos elementos sirven para lo mismo, para dinero, sí, estamos. Digamos, yo juraría y perjuraría que más adelante moneda va a desaparecer y solo se va a quedar contabilidad. Me quito una uña si no es verdad. Se lo digo. Muy bien, entonces, sigamos. Entonces, como les decía, acá estaba la minibarra y nosotros ahí podíamos acceder a ella, ok. Veamos el formato número, sí, en el formato número, y usted me dice, profe, ¿y esa ventanita cómo la vemos? ¿O dónde la vemos? Sencillo, mire, vamos a poner aquí una cantidad, bueno, voy a bajar, voy a poner una cantidad de, ah, mil trescientos cincuenta y siete, setenta y ocho. Bueno, mire, le vamos a dar un clic a este botoncito que está acá, mire, sí, formato de tipo número o formato número, dice ahí. Le vamos a dar un clic y mire, aquí está la ventanita que les acabo de mencionar, sí. En ella nosotros podemos cambiar la categoría de la celda, mire, dice, las celdas con formato general no tienen un formato específico de número, mire. Si le damos a número, nos dice, para la presentación de números en general, para dar formato a valores monetarios, utilice formato moneda y contabilidad. Veamos qué dice de moneda. Los formatos de moneda se utilizan con los valores monetarios, utilice los formatos de contabilidad para alinear las comas decimales en las columnas. Ahora ya entendimos, ¿Verdad? Vamos a contabilidad. Los formatos de contabilidad alinean los símbolos de moneda y las comas decimales en columna. Ahí está la respuesta, Andrew. ¿Estamos? Sí. Es para una forma más estética en donde podamos ver de forma columnar las cifras. ¿Cómo lo podríamos ver eso? Como que yo pusiera un número por cada celda. ¿Sí? ¿Estamos? Como que yo pusiera así, miren, mil quinientos sesenta y siete cuatrocientos cincuenta. Miren, ¿Sí? ¿Vean? Lo vemos de forma de columnas en donde cada tres cifras hay un mil. Ah, entonces después, antes de este, hay una que abrir. Coma. Una coma. ¿Vean? Sí. Estamos. Y el signo se mantendría, ¿Vean? Algo así. ¿Vean? Voy a borrar esto. Voy a ver si podemos. Voy a mover todo esto para. Para acá, para que vean esto. Miren. Vamos a dejar un mismo tamaño. Uno cuarenta y tres. Miren. Sí. Es para ver esto. ¿Vean? Sí. Los signos de dólar se mantienen en la misma columna. Las, los miles, ¿Verdad? Eh, el separador para los miles, que en este caso es la coma, los cientos, ¿Verdad? Y sus unidades respectivas. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, además de eso, pues tenemos fecha, hora, porcentaje, fracción. Nosotros aquí les voy a tratar de explicar al menos los primeros seis. Quiero ver. Número, moneda, contabilidad, fecha, hora y porcentaje. Ahí vamos a ver esta fracción mejor. ¿Sí? Y, eh, de tarea van a quedar de investigar ustedes los últimos cuatro. ¿Sí? Eso lo pueden buscar ustedes en internet. Y se lo, y lo vamos a abrir, lo vamos a aperturar en un foro, ahí en la plataforma. Entonces, este es número. Moneda y contabilidad. Aquí escogemos el símbolo que va a acompañar al número. Miren. Aquí dice español, argentina, dólar, dólar de argentina, aunque realmente no es así, ¿Verdad? Allá son. ¿Pesos? ¿Pesos o soles? No, peso. No, soles son en Perú. Ah, ok. Yo pensaba que era. Bueno, seguimos. Entonces, aquí podemos escoger las posiciones decimales. Si queremos, obviamente, la mayoría de veces en moneda y en contabilidad, siempre van a ir dos cifras después del punto. ¿Verdad? Luego tenemos también la de porcentaje, fecha y hora y personalizada. Y, bueno, la de fracción que les mencionaba. Aquí igual tenemos que escoger. En fecha es algo bien interesante, ¿Sí? En fecha, hora y porcentaje. Y en fracción usted pone un número en decimal y obviamente tiene que coincidir en una respuesta de una fracción para que ésta se ejecute como fracción. Ya lo vamos a ver en la práctica. Aquí les dejo esto. Apúntenlo, por favor. Vamos a ver si nos da el tiempo para hacerlo. Lo vamos a hacer. Pero esta sería la práctica de esta clase. ¿Sí? Páginas 22, 23 y 24. ¿Ok? Apúntenlas. Y esto es lo que entregarían como tarea. ¿Ok? ¿Sí? Y vamos a la demostración. Abran su archivo de Excel, por favor. Y vamos a hacer esta tablita que ven acá ustedes. ¿Sí? Hagámosla, por favor. Le voy a dar unos minutitos para que la diseñen. Bueno, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta de lo que hemos visto. ¿Sí? Recordemos que aquí estamos trabajando con esta. Miren, con esta ventanita. En formato de celda. Miren. ¿Estamos? Como les digo, vamos a ver número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje. Y les voy a adelantar una de personalizada por ahí. Hagamos la tablita, por favor. Voy a tomar agua. Tomen agua, señores. Está haciendo demasiado calor, a pesar de que está lloviendo. El que va terminando la tablita me avisa, por favor, en el chat. Gracias. 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 Excelente. Rapidito, ¿verdad? Esas son de alguna tarea, Ronald. Ya les voy a explicar. Si tenemos tiempo, lo vamos a iniciar. Vamos a ver si lo hacemos acá mejor para que no vayan a haber problemas. Lo vamos a desarrollar acá. Tengo una pregunta, profe. Dígame. En la sección, o sea, en el, en el, ¿cómo se llama? En la plataforma. Usted desde el lado docente tiene cómo ver las tareas, o sea, los exámenes que hemos hecho. Solo puedo ver la nota. Sí, pero ustedes pueden ver eso. Es que yo ahorita, porque pensé que eso de las páginas era algún, algún folleto o algo, ¿verdad? Sí, pero eso está en el manual. Ah, el manual de estudiantes. Sí. Ah, bueno, la cosa es de que estaba revisando y he hecho, yo he hecho dos exámenes y no me sale la nota y ayer lo hice. Y por eso quería preguntarle, ajá, en laboratorio uno de definición de celda, de rango, eso ya lo había hecho. Y el otro de los bordes, trabajo grupo de números y así. Bien raro. Y no me sale. Solo eso por si podía ver. No, 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 no. No, no, no. En lo que está terminando ahí, vamos a revisar rápido. Acá, Ronald. No, 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 no. Pero qué, cómo aparece. No me aparece usted en el. Jonathan. Como Alejandro. Ahí está. Ah, es que tengo mi número. Es que no entiendo por qué le sale mi número de teléfono. Ya vamos a arreglar eso, pero es que ayer, ayer los hice bien raro, no entiendo. Ayer los hizo? En tierra, pero a ver, estamos jueves, el miércoles hice uno, perdón, estamos miércoles, perdón, estamos viernes, el miércoles hice uno y el jueves hice otro. Y hoy iba a ser el tercero, pero me doy cuenta que no he hecho ninguno y decía 33 de 33. O sea que tenía días en ese, en el, en el, en estos dos. O sea, y los puedo volver a hacer, pero imagínese que ahora los videos, yo no me sale el video que tiene que ser, porque recuerdo el video de un señor. Ahora me sale el video de un hindú. Y ajá, pero ya, ya voy a revisar bien eso. Ah, 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 permítame, lo que sucede, lo que sucede, ya, sí, me parece que lo que sucede fue esto. A ustedes se les enroló, fue un error de administración que los enrolaron en un curso de los antiguos. Entonces se tuvieron que volver a enrolar a, a uno ahí sin mil disculpas. Creo que no se les había, no se les había avisado. Yo pensé que ya les habían dicho. Ah, pero. Entonces por esa razón fue que, eh, porque a mí me avisaron. Mire, eh, profe, me dijeron, este, este es el nuevo enlace. Y como nuevo enlace, le digo yo. Bueno, sí, es que fíjese que se, se, se tuvo un problema en administración, se jaló uno, una aula que no era. Y entonces, este, por eso le estamos dando una nueva, la nueva aula. Ah, ok. Sí, como ya, cuando yo entré, yo me recuerdo haber visto, este, los temas de la, de la primera temporada de los cursos de Excel de inglés corporativo. Pero, verdad, ay, no sé qué está pasando con esto. O sea, prácticamente, no me pesa, verdad, tendría que volverlos a hacer y tengo que tener en chequecito todo. Es que ya tenía todo bien bonito. Sí, lo siento. No sé por qué, pero, pero sí, hágame el favor de hacer uno, ah, bueno, si pueden hacerlos todos, hágalos. Y me confirma que ahí en progreso tienen que estar las, los cuadritos sobrepasados al 80%. Ok. Disculpe, puede verificar el mío. Yo, yo sí ya los terminé todos. No sé si le aparece usted ahí. Ok, ok, permítame. Mejor vamos a ver. Acá. Tengo el libro de calificaciones, pero es que creo que ninguno, no, no me aparece. ¿Cuándo lo hizo usted? Solo Iván. Sí, Iván sí. Sí, ayer. Sí. Ah, pues sí, por eso. Porque creo que el cambio lo hicieron el martes, el miércoles, perdón. Entonces. Pero los videos siempre aparecen de un hindú. Eso sí, siempre me aparecieron a mí. Vale, lo que sucede con los videos es que cada video que yo grabo, se les va a ir colocando en la zona de video. Por ejemplo, acá, miren. Ok. Vale, por ejemplo, estamos en la semana uno, ¿verdad? El primer día vimos el tema uno. Entonces, en el video tiene que estar la grabación de la primera sesión con ustedes. Vamos a ver. No sé qué está pasando con este internet, hermano. Ya me voy a volver a quejar. Porque tengo fibra óptica y estoy demasiado lento. Imagínense. Y no es hora pico tampoco. No, mañana voy a ver si abro eso porque no, ya no me gustó esto. Y una consulta con los ejercicios de Excel sería el martes que se los entregaríamos. El martes, el lunes, el lunes, este, le voy a mandar después, como este, terminando la sesión, un enlace a un dry y un enlace a un video. Vean el video primero y luego hacen el proceso para subir su trabajo al dry. Ok. O sea, en el dry ustedes van a crear una carpeta con su nombre completo. Todo su nombre completo y en mayúsculas. Y en esa carpeta van a ir subiendo los archivos cada cinco días. ¿Estamos? Ok. Perdone, ¿puede ser un solo archivo con las pestañitas de cada día? Va a ser así. Así, ¿verdad? El martes, el lunes terminamos la semana uno y, perdón, el lunes terminamos la semana uno y el martes iniciamos la semana dos. Lamentablemente ahí no va a haber como un espacio como para que ustedes digan, ah, qué bien que nos van a dar espacio. Cuando empezamos, porque si hubiéramos empezado el lunes nosotros hubiera sido bonito, pero como empezamos. Marte, ¿verdad? Entonces, las semanas no nos dieron para que quedaran los fines de semana como tiempo para que ustedes subieran las tareas. Vaya, miren, conceptos básicos. Aquí está el primer video con ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son los videos que usted nos ha compartido en el WhatsApp, verdad? Ah, no, estos son, exacto, estos son los videos que yo les comparto diario. Después de que termina la clase que nos comparten. Correcto. Vaya, aquí está el segundo tema. En el librito, aquí está, ¿verdad? Aquí está el segundo video, ¿verdad? De la clase. Aquí está el foro. Aquí está el tercer tema que vimos ayer. Aquí está el video del ayer. Acá está el foro. Y aquí está el primer laboratorio. Bueno, luego aquí está el tema de hoy, miren. Sí. Aquí va a estar el video de que estamos grabando ahorita. Y el foro de ese tema. Y aquí está el laboratorio. Aquí está el tema último que vamos a desarrollar el lunes. Y aquí va a aparecer el video de la grabación de lunes. Y está el foro. Y está el laboratorio 3. Ahora, estos son los videos que les tiene que aparecer a ustedes. ¿Sí? El manual, recuerden, está aquí, ¿verdad? El manual está acá. Y lo pueden descargar en este botoncito, ¿verdad? Cuando les cargue toda la barrita. Esta barrita que está cargando acá. Le van a dar en descargar. ¿Sí? Una preguntita, solo para ver. A mí me sale, pero por si acaso le sale a usted lo del progreso. Solo por si acaso. Sí, sí, sí. Me tiene que salir. Si usted ya lo hizo, así como el de Iván. Iván ya hizo todos los laboratorios. ¿Verdad? Sí, correcto. Ah, sí, ya me sale. Ahí está, ahí está. Estamos bien. Gracias. Ok. Vale, entonces aquí está el manual del estudiante. Ustedes lo pueden descargar. Vean. Ahí están todos los temas. Aquí está el tema que estamos viendo ahorita. Vean. Miren. Vean. Ahí están formatos propios. De Excel. Miren. Ahí están los temitas que vamos desarrollando. Vean. Número, moneda, contabilidad, porcentaje, fracción. Y por aquí está el ejercicio. Aquí empieza el ejercicio. Veintidós. Creación de formatos personalizados. Pero eso va a... Creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí está el material de apoyo. Están algunos videos de los cuales ustedes se pueden, pueden usar. Y traen sus plantillas de archivos de Excel para que ustedes los puedan descargar. Ahí estamos, Ronald. Ahí va creciendo la barrita del compañero, ¿verdad? Ahí lleva el 33%. Hoy sí. Entonces, les pido que, por favor, el lunes, a más tardar, hagan los tres laboratorios, ¿ok? O sea, esta barrita tiene que estar arriba de esta línea que ustedes ven acá, miren. En esta, preocúpense ahorita. Esta que va aquí y esta, no le hagan caso todavía. Trabajen esta, ¿ok? Hagan los tres laboratorios. Y los tres laboratorios tienen que llegar de 80 a 100 como mínimo, ¿ok? Bueno, seguimos. Una preguntita. ¿Y es necesario participar en los foros? Sí, son obligatorios. Ahorita todavía no hemos trabajado con ningún foro, pero les vamos a, vamos a trabajar en el transcurso del, del curso. No todos los foros. Eso es cuando usted lo diga. Exacto. O sea, tengo que revisarlo, digamos, todos los días. Exacto. No, pero yo les voy a decir, por ejemplo, al de hoy, yo les voy a decir. Ya tenemos la primera tarea de investigación. En este caso, ya le voy a colocar. Exacto. Entonces, aquí usted, permítame. Ay, no sé qué le está pasando en esta máquina. Vamos a, ustedes van a investigar científica, texto especializada y personalizada. Y ya les voy a dejar el hulón para que ustedes dejen su participación. Y eso en el transcurso de la semana yo lo estoy revisando, ¿ok? Que me queden, que me queden, que me queden. Bueno, sigamos. ¿Ya tenemos lista la tabla? Sí. Ok, vamos a ver. Entonces, voy a escribir aquí algunos elementos, ¿sí? Si se fijan, todas están en formato general. Miren. Entonces, vamos a poner, voy a poner mi nombre, otro nombre, María. Ah, no, Carla, vamos a poner. Vamos a poner edades. Gracias. 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 Bueno, me avisan por favor. Me avisan cuando tengan los los datos. Perdón, ¿qué era fracción? ¿Qué era fracción? ¿Cómo sí? Es que no entiendo por qué el punto 25, punto 5 y 1. Así pónganlo. Ya les voy a explicar en la conversión, no se preocupen. Ya les explico, permítanme. Ay, mañana tengo parcial de marte, de estadística. Me avisan. Me avisan cuando ya lo tengan, ¿verdad? Para explicar lo que vamos a hacer con ella. Gracias. 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 José, Carla, M, M y F van a quedar en formato general. Ok. Ahora vamos a aplicarle a edad. Le vamos a poner formato número. Miren. Selecciono. Y en este, en la zona de número, cambio general por número, pero me pone. Cantidades después del punto decimal, o sea, cifras cero, cero. Entonces yo se la voy a quitar, miren, con disminuir decimales. Bien. Miren, a dejarlas enteras. Ok. Sí. Y ya estas ya son de tipo número. Miren. Aquí están. Sí. Vamos con estas. Ahora. Estas de acá y estas de acá. Sí. Son dinero. Entonces. Yo no me voy a complicar. Yo les voy a aplicar formato de tipo. Contabilidad. Miren. Sí. Lo van haciendo conmigo, ¿verdad? Ok. Los porcentajes ya no me metí con ellos. ¿Por qué? Porque yo les puse el signo porcentual y Excel inmediatamente me habilitó el tipo de dato porcentaje. Miren. ¿Ven? Ahí ya no dice nada. Sí. Pero si usted pone, por ejemplo, cero punto cero cinco. Cero punto cero cinco y le da enter. Miren. Como está por debajo del área de comisión, Excel intuye y me dice, ah no, usted está poniendo un cinco por ciento. Si lo pongo por acá. Cero punto cero uno. Ahí no me lo puso. Miren. Pero si yo le doy porcentual. ¿Ven? Sí. Si le pongo cero punto uno. ¿Cuánto sería aquí en porcentual? Diez, miren. Sí. Va, muy bien. Ahora, con lo de la fracción que decía Ronald. Ronald, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí. Voy diciendo ahorita. Vaya, este de fracción es lo mismo con el de porcentaje, solo que en este caso sí lo tenemos que hacer. Ahora, miren. Me vengo aquí a general y le doy aquí donde dice fracción. Miren. ¿Ven? ¿Este cuánto me va a dar de resultado? ¿Y esta? Este dice cero. ¿Por qué me habrá dicho cero? Vamos a ver si pongo aquí. Ahí está. Miren. Cero punto treinta y tres, 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 tres. Es uno sobre tres. Miren. Y me hace la fracción. Y si usted las ocupa para multiplicar, le va a funcionar. Tres por un cuarto. Me da tres cuartos. Miren. Tres por un medio, por, por, sí, por un medio, me va a dar esto. Luego, tres por un tercio, me va a dar uno. Miren. Y vean que el tipo de estos elementos es de tipo. ¿De qué tipo? Fracción. Miren. Miren qué interesante. ¿Sí? ¿Vean? ¿Preguntas? ¿Cómo hizo para cambiar el un tercio por cero que daba antes? Ah, lo que pasa es que yo le había puesto cero punto uno. Entonces solo le quité el uno y le puse tres, tres, tres. Y me lo tomó como un tercio. ¿Sí? Yo le estoy intentando hacer a cero punto treinta y tres, tres. Pero no me permite. Siempre me lo deja cero. Cero. Ah. Tiene que ponerle más tres. Quizá ponganle un montón. Le puse yo y ya me lo dio. Ok. Veamos. Yo lo voy a poner con cero punto tres. Vamos a cambiarlo a fracción. Me pone dos séptimos. Porque en ese caso es cero punto treinta. ¿Verdad? Si yo le pongo treinta y tres. Ahí sí. Miren. Hágalo José Miguel. ¿Le salió, Denis? ¿Miguel? A mí sí me salió. Ahorita. Ahorita. Haciéndolo. Ok. Ok. Hoy sí. Ok. Muy bien. Vamos con las fechas. Excelente. No, por si acaso, lo que he notado es que las de inglés necesitan más exactitud para llegar al uno punto, al uno entre tres, creo yo, a las personas en inglés. No estoy seguro. Pero. No tendría que haber diferencias, Ronald, pero. Pero es que. No tendría. A ver, José Miguel, cuando le puso punto treinta y tres, ¿ya le dio? ¿O le puso más tres? No, solo le puse cero punto treinta y tres. Cero punto treinta y tres. Curioso. Cero punto treinta y tres. Algo hice mal entonces. Gracias. No, no, no. A veces son, ¿cómo se llama? Algunas cuestiones internas de Excel, pero hay que tratar la manera de mantenerla. Vamos con las fechas. Miren, con las fechas voy a hacer un espacio un poco más grande, porque si ustedes se fijan, ahorita ya Excel ya las detectó como fecha. Miren, ya se fijaron. Miren, perrito, me estamos dando clases. Miren, entonces me voy a venir acá. Sí, y aquí ya no lo voy a hacer desde la, desde el, desde la cinta de opciones, sino que lo voy a hacer desde acá. Miren lo que sucede. Aquí estoy en fecha. Aquí está la muestra. Yo la puedo cambiar acá. En esta forma y le doy a aceptar. Vean. Miren. Porque entiende el formato. Miren. Y para colmo, mi día de cumpleaños es viernes. Ah, sí, es cierto. Yo me acuerdo. Seleccionamos. Miren, otra vez. Y podemos venir y poner, por ejemplo, en esta forma. Miren. Más, este, cómo es, más contractada. Miren. Vean. Automáticamente. Correcto. Entonces, ahí nosotros seleccionamos el formato. Si no lo quieres complejas, póngalo con guiones. Vaya. Mira. Mira. Sí. Dejemos esta última para que nos quede ahí. Vean. Sí. Me avisan. Si no vamos a alcanzar a hacer el de la, el de la, el otro. Porque sin el personalizado no voy a quedar. Vamos con el de horas. Si seleccionamos las horas, vean. Aquí quedó como personalizada. Pero la vamos a cambiar a formato hora. Miren. Y vean lo que va a suceder. Ahora sí. Hola, hola. Diga. Tengo un problema. Ahora sí, creo que me está dando. Bueno, no sé si será, si será, si seré yo o qué. Pero. Ya casi. Ya me atender la ley. No me permite hacer el cambio de la, de la fecha. Ah. A pasar la guión. Vaya, permítame, José. ¿Los demás pudieron? Sí, yo sí. Ok, Iván. Sí, 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 pudimos. Sí, 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 pudo. Sí, yo sí pudo. Ok, gracias a Isabel, Astrid. Sí pudo. Diana. Ok. Juan. Ok. bueno entonces habría que revisar cómo digitó la la fecha yo yo las puse 11 pleca no perdón aquí se puso al revés 13 del 11 del 2000 mira así lo escribí yo déjeme ver ahorita le confirmo el 11 del 2000 así lo tengo también entonces venga y le damos aquí donde dice clic bueno le cambiamos el formato a fecha y nos venimos acá al botoncito y aquí le ponemos este de acá que invertiría el mes con el día y nos quedaría así tiene que funcionarle me puede hacer la demostración nuevamente así hasta ahorita miren ok le damos clic acá y le vamos a seleccionar este formato sí le damos solo le damos a aceptar y tendría que ya lo cambia ah pues tal cual así como lo está haciendo usted estoy intentando y no me permite así es cierto a mí tampoco yo pensé que lo volví a agitar todo y si no me o sea le estoy dando cabal o sea tengo sombrera todas las tres columnas verdad le doy en el cosito ese en date luego en date me pone tipo y pues pruebo cada tipo el primero dice Wednesday March 14 y no no me vayan pero le cambiaron el tipo a fecha es lo que les estoy preguntando si le cambiamos vaya pero si le cambiaron tuvo que haberse puesto como de esta manera miren vean si vean ahora si yo selecciono y me vengo a este botón y le doy por ejemplo este donde esté el año primero vean ya lo ya encontré ya encontré el el detalle ajá como como los que tenemos el Excel en inglés tenemos que hacer la conversión de 13 como lo leen primero mes primero mes si primero mes y luego vamos con día ahí si lo da va entonces tiene que verlo acá miren aquí es donde lo tienen que ver si aquí revisen porque aquí les da un preview de lo que ustedes tienen acá y si ustedes ven que está en inglés y el 11 está antes entonces obviamente ahí es donde por eso se lo estaba dando no no se lo convertía a fecha exactamente ok muy bien vamos con la última lo de ahora es lo mismo miren ya lo pusimos ahí vean en hora podemos ponerle pm vean este era 23 lo convirtió miren ya se fijaron este era 23 y lo convirtió este era este era 14 creo que 14 1408 y me lo puso en pm miren vean regresamos a los anteriores vaya vamos con este este es el más divertido ya me tardé solo voy a hacer el el primero estos son los primeros eran en dólares ahora queremos ponerle a este peso eh mexicano pero siempre con el signo de dólar pero obviamente queremos agregarle lo que es el la una letra una no es palabra es como una como le dijera son tres letras por ejemplo de dólares es usd si los de méxico serían mxs 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 entonces vean lo que vamos a hacer para que se personalice lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea miren nos vamos a venir acá y en ahí contabilidad lo vamos a dejar ahí tranquilo pero nos vamos a venir a personalizar miren y aquí lo que van a hacer es que no sé si ustedes alcanzan a ver pero por acá hay una hay una hay un guión bajo lo alcanzan a ver si vaya entonces antes del guión bajo ponen el cursor miren y abren comillas dobles y ponen mxn es la cosa y luego cierran las comillas miren yo aquí lo tengo miren es este ven entonces le damos aceptar y vean lo que sucede acá entonces aunque vean el signo de dólar el signo de dólar es obviamente es dólar verdad pero como hay muchos tipos al ponerle mxn al signo de dólar asume el rol de peso mexicano se comprende esto si 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 entonces si lo quisiéramos hacer ahora a dólar estadounidense que tendríamos que hacer nos venimos a personalizada y tendría que ser usd miren miren estamos vaya les voy a dar el código pero ojo por favor ahí porque no se me vayan a confundir si les voy a dar el código acá está cuál es el código solamente le tienen yo se lo voy a dar todo pero ustedes acuérdense es lo que está entre comillas y antes del guión bajo lo que ustedes tienen que ver ahí no se vayan a asustar con todo lo que les acabo de poner en el chat solamente vean lo que está entre comillas lo primero que está entre comillas y que está antes del guión bajo eso es lo importante imagínense que quisiéramos poner euro bueno el euro ya tiene su formato aquí en excel así que no habría ningún problema pero cuando querramos personalizar así como hemos hecho esto lo tenemos que hacer a través del botón opción personalizada ok preguntas no vaya muy bien debajo de esto pueden hacer la tarea así que está en el documento de word o en el manual mejor dicho en las páginas que les mencioné empieza en el 22 está paso a paso miren creaciones de personalizados está la 22 23 24 perdón está la 22 luego aquí está el paso 2 3 y 4 luego está la 23 la 24 y ahí terminaría ven si así tiene que verse si entonces inténtenlo hacer y esa sería la tarea del día de hoy así que hay que descargar el manual ok estamos ok muy bien y si alguien no lo tiene me avisan para pasárselo ok preguntas chicos alguna pregunta hoy 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 si estuvo bonito porque hubieron varias preguntas verdad bueno en conclusión a la clase pues realmente tenemos que practicar bastante lo que es los diferentes formatos verdad y sobre todo practicar ok así es que nos vamos a quedar hasta acá ¿cuáles eran las vainas? perdón 22 23 y 24 pues sí gracias si alguien necesita el manual se los mando por acá por el por el por el whatsapp voy a tratar de mandárselo por ahí ok muy bien les voy a tomar la captura de la asistencia ok listos uno dos y tres sonrían excelente muy bien bueno eso ha sido todo por este día verdad les agradezco mucho la asistencia y les deseo un feliz fin de semana así que descansen y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal les dejo el enlace de la asistencia en el whatsapp así que no se les va a olvidar hacerlo por favor feliz noche y bendiciones igual gracias adiós feliz